Continúan la entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Tuluá, al igual que las campañas que realizan con el objetivo de ayudar a las familias durante la emergencia sanitaria por coronavirus. Seguimos entregando a domicilio a los adultos mayores, estamos entregando a personas con discapacidad y a víctimas del conflicto también a domicilio. Y además hoy también estamos haciendo en siete sectores la jornada, toma lo que necesites y dona lo que puedes. Toda una estrategia de trabajo para que a Tuluá no le falte, a ninguna familia de Tuluá le falte un plato de comida en su casa. Trabajamos duro, apóyenos tulueños con paciencia, lo que puedan donar o al menos quedándose en su casa. Con que se quede en su casa nos apoya. Detenemos la propagación del virus, le damos tranquilidad a usted y a su familia. Nosotros seguimos todos los días trabajando para sostener la ciudad estable y para que a ninguna casa le falte el alimento en su mesa.